Bueno, mi nombre es Gerardo Hernández Nornelo, soy uno de los cinco. Parcé 16 años en prisión en los Estados Unidos por defender a nuestro pueblo del terrorismo y ahora soy coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución. Me dirijo a ustedes para saludar la caravana mundial contra el bloqueo a Cuba, a la cual se han sumado ya un número de ciudades en el mundo entero, en todos los continentes prácticamente. Un evento convocado por Europa, por Cuba, por el que se han sumado muchísimas organizaciones de solidaridad. Y es un evento muy importante porque yo tengo 55 años de edad y no sé lo que es vivir en un país que no sea bloqueado porque nací en Cuba y cuando nací ya el bloqueo estaba impuesto a nuestro pueblo. Un bloqueo criminal que ha durado más de medio siglo y que ha costado muchísimo a los cubanos. De modo que agradecemos desde nuestros corazones todos los gestos solidarios de ustedes oponiéndose a ese bloqueo. Muchos éxitos en la caravana y muchas gracias en nombre de los sederistas cubanos. Hola mi gente, hola mi gente de Europa por Cuba. Oiga, hoy 27 de marzo les envío un afectuoso saludo, sí, a los hermanos de Europa por Cuba, cuya idea de lanzar una caravana de envergadura mundial contra el bloqueo genocida impuesto a Cuba ya es un hecho en más de 55 países y muchas más ciudades. A pesar de las graves restricciones de movilidad por causa del COVID-19, se trata de uno de esos momentos como otros graves en la historia de nuestro país en que se han puesto a latir en armónico concierto de almas fraternas una multitud de corazones llenos de amor por nuestra amada patria. Muchas son las calles y plazas del mundo que se han engalanado con la fuerza y gallardía de los que defienden nuestras ideas, acompañados de los colores de nuestra bandera que se ha vencido al compás de todos los vientos revolucionarios del Orbe. Ante este magnífico espectáculo con el cual nos honran todos los solidarios del mundo en tiempos tan difíciles, no podemos más que imaginar, se acerca el día de la consecución de su empeño, que es también el nuestro, de alcanzar la eliminación definitiva y total de ese acto ilegal de guerra y de genocidio, que es el bloqueo impuesto a Cuba, parafraseando a nuestro apóstol José Martí, una idea enérgica para, como la bandera del juicio final, a un escuadrón de acorazados. Gracias infinitas, gracias a ustedes y a todos los solidarios del mundo que hicieron suyo este llamado de unidad contra el bloqueo, contra esa política criminal que asfixia a nuestra patria y deshonra a la poderosa nación que se la impone. Cuba les estará siempre agradecida. Un fuerte abrazo. ¡Viva Cuba Soberana! Un saludo y nuestro abrazo admirado a quienes, como parte de la emigración patriótica cubana en Europa, al movimiento de solidaridad con Cuba en Europa, y a todos los que tienen el valor y la dignidad de en medio de condiciones difíciles como las que estamos atravesando con la economía, con la pandemia, y también con los linchamientos mediáticos que muchas veces se producen contra ellos, de levantar su voz y de salir a la calle para expresar su solidaridad con el pueblo cubano aquí en la isla, que sufre este bloqueo genocida recrudecido por más de 240 medidas de la administración Trump y mantenido con esas 240 medidas intacto por la actual administración de Joe Biden. Que su mensaje llegue a oídos receptivos y gracias por acompañarnos en este momento tan complejo y decirles que desde Cuba estamos con ustedes muchos que tienen ahí el apoyo, la admiración y el cariño de miles y miles y miles de cubanos y cubanas desde acá, desde esta isla que sigue en pie. Hoy con el orgullo de tener sus vacunas ya muy avanzadas contra la pandemia y ser cubanos de ciencia, cubanos de inteligencia, cubanos de patriotismo, como también sabemos que ustedes lo perciben y lo sienten. Un enorme abrazo. Buenas a todos. Soy Paquita Almas, soy periodista, escritora y en nombre de todas las mujeres cubanas, de todos los cubanos, le agradezco a todas las personas del mundo que van a participar en esa campaña contra el bloqueo hacia Cuba que dura más de 60 años y que afecta a toda la población cubana. Gracias a la solidaridad, gracias a los hermanos del mundo, gracias por el amor a esta pequeña isla a la que pertenezco por orgullo, por nacimiento. En primer lugar, agradezco la oportunidad de expresarme sobre la nueva caravana de condena al bloqueo impuesto a Cuba por el gobierno de los Estados Unidos. Repudiar ese engendro criminal, luchar contra él, no es sólo un acto de justa solidaridad con el país bloqueado. La potencia que intenta asfixiar a Cuba es la misma que se arroga el supuesto derecho de imponer sanciones a los países que no le son dóciles. La misma que ha protagonizado una larga lista de acciones genocidas en el planeta. Sí, la misma que sigue tratando de mantener una hegemonía criminal que se le escapa debido a su decadencia, ya irreversible, por muchas que sean sus reservas de poderío y debido también o fundamentalmente a la lucha y la resistencia de pueblos como el cubano. Nadie en su sano juicio y que se guíe por la honradez podrá creer que esa potencia intenta presionar a Cuba para que mejore en algo su vida. A eso se opone precisamente el bloqueo y desde el comienzo lo declararon así desvergonzadamente quienes lo orquestaron. La caravana que toda persona decente y justiciera saludará con gusto rinde tributo a la convicción de José Martí sobre el nexo orgánico entre humanidad y patria, una relación que él sintetizó para seguir iluminándola profundamente en la máxima patria es humanidad. Felicitaciones pues a la caravana de condena al bloqueo y a todas las personas que la han hecho posible y la llevarán a feliz término. Soy Simón Pierre Ramlán, escritor y desde Marruecos saludo la iniciativa del canal Europa por Cuba de convocar las jafnadas de rechazo al bloqueo contra Cuba las cuales tendrán lugar el sábado 27 y domingo 28 de marzo en todos los continentes. Queridos hermanos desde La Habana quiero agradecer profundamente y adherirnos a los canales y a los gestos de todos los hermanos solidarios que como Percy, Mariela y Gerardo apoyan y se adhieren al solidario gesto internacionalista de estos actos y caravanas que en medio de la noche cruda de este mundo enarbolan en decidido rechazo al bloqueo genocida que es el más largo de la historia con que sucesivos gobiernos de los Estados Unidos agradecen y tratan de doblegar en vano y desde hace más de medio siglo a nuestro pueblo. Gracias inmensas por el apoyo a este reclamo de justicia. Gracias les damos a través de la penumbra gloriosa de estos años. Gracias por tender su alma y corazón su gesto y su palabra para exigir el fin de tales agresiones de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Reclamo que se realizará a lo largo y ancho del mundo en los próximos 27 y 28 de marzo para que como dijo Martí al fin se abrirán los cielos serenos sobre la noche cruda de los pueblos los pueblos que luchan y sueñan para que nuevas albas luzcan para volar con los soles porque todo puede ser medido y destrozado menos el cielo y el alma grande de los hombres. Martí preguntaba cuando hay duda ¿a quién preguntamos? A la naturaleza responde el hombre es naturaleza y si él es también el hermano entonces habrá doble luz luz de los seres luminosos del aire alto del cielo solidario porque nosotros mismos somos ese aire que puede y debe fraguar el milagro nosotros mismos las luces en el camino el abrigo necesario el pensar que se piensa la naturaleza que nos guía desde la máxima oscuridad a la luz más alta como mismo cada pasión trae su lenguaje cada pueblo trae su voz su venturosa incuria su propia voz puliendo de raíz a raíz la urgencia de su tono definitivo que no deja de crecer mientras haya fuego en el alma en las almas de los hermanos a quienes hoy agradecemos nuevamente su abrigo y su luz su persistente fuego solidario siempre en traje de camino dejando siempre un pedazo del alma en cada nuevo combate siempre en marcha hacia la inevitable victoria la práctica hoy a que me estoy refiriendo la práctica hoy es martiana como siempre el mejor modo de decir es hacer solidaridad tiene que salir de la frontera de la palabra tiene que convertirse en acciones a mi me gusta mucho la frase puentes de amor me gusta mucho pero estoy pensando en otra palabra que no sea puentes porque aún los puentes expresan que hay distancia no hay unidad sino que hay distancia todos los puentes son artificiales yo creo lo que se debe imponer es sentimientos de amor sentimientos de amor estoy buscando otras cosas desde el punto de vista artístico revolucionario hay que derrumbar un puente que se llama bloqueo porque también eso es un puente para mí eso es un puente un muro del bloqueo y yo creo que los puentes también están hechos de muros de hierro materiales son muy fácil de derrumbar y de salirse de la ruta creo que debe y subieron a todos los que me estén escuchando tenemos que romper todos los tipos de puentes lo que tenemos es que vibrar en la misma frecuencia los corazones y nuestros pensamientos en función de la unidad cuidado con nosotros mismos nosotros tenemos que mantener la unidad no convocar a la unidad sino estar unidos por eso no creo en los puentes creo en el camino y nante camino se hace a la andar de la unidad de la unidad de la unidad Gracias por ver el video.